Bueno, primero que todo un saludo a todos los seguidores de Autos de Primera.com nuevamente agradeciéndoles que estén ustedes presentes en este lanzamiento del Audi Q3. Es un Audi que va a entrar entre un segmento revolucionario que nosotros podemos decir que es el auto SUV más esperado en Colombia. Es un segmento del SUV Coupé, donde el Q3 viene a acompañar a sus hermanos Q5 y Q7 a partir del mes de agosto disponible para todos los colombianos y adicionalmente con tecnologías muy interesantes como algunos cambios en la caja Stronic, algunos cambios también en la tracción 4 y un diseño espectacular que es básicamente un ícono dentro de las SUVs o categoría. Estamos en este momento introduciendo las Q3 a partir de los 59 mil dólares y van hasta las 69 mil dólares dependiendo del equipamiento donde todos los vehículos vienen con el motor 2.0 turbo gasolina con caja Stronic y con tracción 4 de serie. Y ya dependiendo del equipamiento como Sunroof o como paquete de S-Line o cuero o sucesivamente como Audi siempre ha estado acostumbrado pues los vehículos van subiendo o bajando de precio pero arrancamos en 59 mil 100 dólares de precio de entrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!